Si me disculpan, me beberé las lágrimas de los fanáticos de la teoría de los avatares gemelos. Por cierto, fue todo un éxito en el video de mi enfermedad, de esta botellita de cactus que tengo. La compré en una horrera, banda. No, en un Walmart. En un Walmart, así que Walmart patrocíname porque hiciste una gran contribución a la comunidad de jugo de cactus. ¡Qué refrescante! Así es, gente de las cuatro naciones. Llegó lo que para mí es el video más esperado de esta semana especial de Roku. Ya hicimos el resumen, ya hablamos del error que casi le cuesta al canon, pero hoy quiero hablar de todas esas teorías descartadas, descartadas, eliminadas, borradas, tiradas a la basura por el libro de Roku. Últimamente, y a raíz de la llegada de las novelas de Yangchen y de Kiyoshi, la mayoría de las teorías más locas que habían quedado o persistido en el fandom eran aquellas que involucraban al avatar Roku al pasado o al desconocimiento de otras formas de vivienda de los avatares. Porque curiosamente siempre nos habían tocado avatares, con excepción de Korra, que o no tenían padres, o eran huérfanos, o eran abandonados, esto y aquello, o eran nómadas aire y su concepto de familia era diferente. Vaya, no teníamos, además de Korra, a un avatar que tuviera a su padre, a su madre o más familia, además de solo él. Por ende, muchas teorías seguían ahí existiendo en el aire, pero llegó el libro de Roku a decir ¡Tú no eres canon, vete a la mierda! Una de esas teorías que ya quedó completamente descartada, borrada, eliminada, tirada a la basura y yo finalmente descansaré y veré el amanecer de un universo agradecido, es la teoría de los avatares gemelos. Muchos de ustedes sabrán cuál es esa teoría por el video que hice hablando sobre la teoría de los avatares gemelos, otros porque la habrán visto en algún otro lugar del fandom, es una de las teorías más arraigadas y curiosamente más queridas en el fandom, la cual básicamente dice que puede existir la manera en que nazca un avatar que se divide en dos, donde uno tendrá a la energía negativa y el otro tendrá a la energía positiva, o que si el avatar tenía un gemelo, el poder se podía dividir en ambos gemelos y uno tendría dos elementos y el otro tendría otros dos, o uno tendría los cuatro elementos y otro la influencia espiritual o básicamente que el poder del avatar se dividiría en dos. Con elementos más, elementos menos, eso es básicamente lo que la teoría de los avatares gemelos dice. Pues, en el libro de Roku no solo nos dicen que Roku tuvo un hermano, sino que también dicho hermano era un maestro fuego, pero que no le afectó en nada que Roku fuera un... Perdón, que Roku fuera el avatar. De hecho, nos dejan bien en claro, sin ninguna duda, que se trata de gemelos. No un hermano mayor, un hermano menor, no, no, Roku tenía un gemelo exactamente igual a él. Como Ron, como Rone, como Fred y George Weasley, eran gemelos idénticos. Lo que los diferenciaba es que uno era Roku, el avatar, y el otro, pues era nada más este güey, de nombre Yasu. Y no tenía ni poderes excepcionales, ni hacía fuego control con las nalgas, ni volaba, ni nada. Era un maestro fuego común y corriente. Era un gemelo regular. Y ya. Y no solo eso, sino que Yasu muere. Podría parecer no relevante, pero muchas teorías del avatar gemelo dicen que si el avatar se dividía en dos, el alma del avatar también se dividía, y entonces si uno moría, iniciaba un nuevo ciclo de reencarnación. No, créanme banda, la teoría de los avatares gemelos es una de las más fumadas, pero también queda completamente descartada en el libro de Roku, porque el gemelo de Roku fallece, muere, y la energía del avatar sigue completamente intacta, porque Roku es el avatar y su hermano simplemente era un gemelo, y ya. Así que ni modo, ni moderrimo banda, ese es el fin de la teoría de los avatares gemelos. Fue una teoría bonita mientras duró, yo sé que les gustó a algunos, pero ya está muerta, está muertísima, completa y finalmente descartada al fin de cualquier suposición o idea en el canon. Ya existió un avatar que tuvo un gemelo y no afectó en nada, ni a su espíritu, ni a su poder, ni a su control de los elementos, nada, nada, nada. Pero así como yo me regodeo de las lágrimas de los fanáticos de esta teoría, puedo ser un ser humano magnánimo y maduro, y reconocer que otra de mis teorías, una de mis favoritas francamente, también queda completamente descartada, eliminada, borrada del canon con este libro, y es la del origen del fuego de color azul. Bien, cuando saqué ese video, que es este de aquí arriba que estoy poniendo aquí, yo mencioné que era una teoría que yo sabía que estaba medio fumada, pero que eso no quitaba que fuera de mis favoritas, puedo reconocer que así como reconozco que se eliminó la teoría de los avatares gemelos, la de que el origen del fuego azul es más por un tema emocional, también queda completamente descartada en el libro de Roku. Pues cuando están en la isla y sufren todo este poder que llegan de los espíritus y la madre, se menciona que tanto Roku como Sosin empiezan a hacer fuego azul, lo que da a entender que en efecto, como muchos ya suponíamos en el fandom, el fuego azul es el resultado de una concentración muy cabrona de chi y de poder en el maestro, lo que hace que las llamas sean más calientes, sean más poderosas, y pues tomen esa tonalidad de azul. De hecho, al mismo tiempo, con la desconfirmación de la teoría de que el fuego azul es por sentimientos de depresión y la madre, también se confirma que los colores en el fuego control tienen mucho que ver con la temperatura y con la cantidad de energía y de chi y de fuerza que se le esté imprimiendo al fuego. Así que sí, no todo es belleza en las teorías descanonizadas, banda también le tocó a una de mis favoritas y es esa, la que decía que supuestamente el fuego azul de Azula se debía a sus emociones de depresión y de soledad, pues no, ya a la chingada, es en realidad porque Azula es una grosa del fuego control y tiene una habilidad que pocos maestros domina. La tercer teoría que se descartó gracias al libro de Roku es todas estas teorías que hablan sobre que los maestros pueden hacer más de un solo elemento si se ponen a entrenar, o si un maestro se fusionaba con un espíritu podía tener habilidades de este tipo, o conseguir potenciadores para ser más fuertes, esto y aquello. No, porque aquí ya quedó claro que si bien los maestros pueden beneficiarse de una energía adicional, como es el caso de los habitantes del clan este en la isla por los espíritus Yungiv o Yungiv o como se pronuncien, solamente tienen ese poder cuando están en la caverna o cerca de la caverna, pero si se alejan vuelven a ser maestros regulares, igual a como funciona cualquier potenciador ahí afuera en el universo Avatar, como la luna llena, como el cometa, como esto, como aquello, por lo que todos esos subcontroles raros, que de hecho mencionamos en la teoría de los subcontroles perdidos de Avatar, sí están entre confirmados, pero al mismo tiempo no. Porque sí, un maestro fuego puede extender su vida con fuego control, pero necesita un potenciador adicional como la energía espiritual de Yungiv o como el cometa de Zosin para poder lograrlo. Un maestro fuego puede volar con fuego siempre y cuando sea un maestro muy poderoso o tenga un potenciador, como vimos a Zosin con el cometa de Zosin o a Korra pues con el poder del Avatar. Entonces, ¿son reales estos subcontroles? Sí, el de la curación, el del envejecimiento con fuego, esto y aquello, sí, pero requieren un potenciador y ese potenciador es momentáneo, no es para siempre. Así que digamos que más que ser como que descartada la teoría de un maestro fuego obteniendo un poder muy chingón, más bien queda como que condicionada de, sí lo puede hacer, o sea, un maestro fuego sí puede volverse muy poderoso siempre y cuando tenga un potenciador, no es nada más porque se les ocurrió o con arduo entrenamiento y trabajo, porque hay habilidades que son muy cabronas de lograr. Mientras que por el otro lado eso de fusionarse con otros espíritus, el libro deja bien en claro que el único que puede como tal dialogar así entre... entendimiento mutuo con espíritus es el Avatar. Las demás personas pueden entrar al mundo espiritual, pueden ver a los espíritus, pueden coexistir con ellos inclusive, pero el único que puede coentenderse e inclusive conectarse con ellos es el Avatar. Puesto que todo el clan, incluido el jefe Hulo, conocían a los espíritus, pero nunca habían tratado con ellos directamente o nunca habían recibido un trato entre familiaridades, lo que nos dice que efectivamente el único que es el puente entre humanos y espíritus, hasta el momento en el que Corra abre los portales, era el Avatar. Y finalmente las últimas dos teorías que descarta por completo el libro de Roku es la teoría de que la Nación del Fuego mandó a desvivir a Kiyoshi y todas las teorías que teníamos sobre Roku no siendo un imbécil. Primero la de Kiyoshi, de hecho el libro plantea una imagen de Kiyoshi bastante interesante que estoy reservándome para el viernes de teorías de esta semana especial de Roku, pero básicamente aquí se nos cuenta que la maestra de aire control de Roku fue la última compañero maestro aire de Kiyoshi antes de que ella pasara a mejor vida y que fue Kiyoshi la que optó por decir ok ya viví lo suficiente, yo aquí me retiro cuando se empezó a dar cuenta que se estaba volviendo como una especie de dictadora por haber vivido tanto tiempo y haber sido ella la juez, jurado y verdugo en muchos conflictos en el mundo. Así que como tal nunca existió una conspiración por parte de Loto Blanco o de la Nación del Fuego o todas esas ideas que teníamos en el fandom para que Kiyoshi muriera y la Nación del Fuego finalmente tuviera a su Avatar del Fuego. Así que esas teorías también quedaron por ese lado descartadas. Mientras que todo aquel diálogo que habíamos abierto con respecto a Roku, el beneficio de la duda que le habíamos dado con respecto a que Sosin siempre fue un buen amigo y crecieron juntos y por eso Roku lo defendió tanto y todo eso que decíamos de Roku no siendo un idiota desafortunadamente queda descartado en este libro porque efectivamente Roku es un idiota. Y es el tipo de idiota más peligroso que puede existir en el mundo y es el tipo de idiota patriótico. Algo que ya habíamos visto que ya se había estado cocinando es el patriotismo enfermizo que tiene la Nación del Fuego en parte por lo tan basada que está en Estados Unidos. Y Roku no es la excepción. Es una persona que efectivamente cree que la Nación del Fuego es lo más chingón y que su forma de ver el mundo es la más chida y básicamente conocer al gringo más gringo que te puedas encontrar ese es Roku. Y ese patriotismo le juega en contra a la hora de tomar decisiones con respecto al Reino Tierra o con respecto a las demás naciones o más importante aún, con respecto a su amigo. Y es que en este libro nos presentan a un Sosin oscuro, un Sosin manipulador, un Sosin calculador. Ese monstruo que conocimos en la Guerra de los Cien Años siempre estuvo ahí. Pero Roku, en parte por la pérdida de su hermano y en parte por lo cegado que está por su amistad y por la credulidad que este güey se carga porque en el mismo libro lo dicen Roku es un güey demasiado crédulo, demasiado inocente. Es un pinche huaychican privilegiado de la nobleza de la Nación del Fuego que nunca en su perra vida tuvo que batallar para nada. No conoce esa parte del mundo. El güey cree que todo es bonito y que los estacionamientos deberían ser con tarjeta porque qué hueva cargar cashway. Así es Roku. Es el vato privilegiado que no entiende la realidad de la vida y que dice pues no creo que la gasolina esté más cara porque yo pido 200 varos y me dan 200 varos. O sea, ese es Roku. Por ende no ve al monstruo que es Sosin. Y no solo se lo dice Yatso, se lo dice una completa desconocida nativa de una isla que solo conoció a Sosin 15 minutos. Se lo dice la propia Tamin. Sosin es alguien que da miedo. Es alguien que despega un aura de no confíen en este pendejo. Y Roku se niega. No quiere admitir que ahí está. Así que perdónenme, pero discúlpenme, pero Roku, desde su juventud, fue consciente, pero se negaba a sí mismo que Sosin era un peligro y nunca quiso verlo. No pudo dejar a lado su impecable arraigamiento a la Nación del Fuego. Prueba de ello es su coronita que siempre traía puesta y eso provocó la guerra de los 100 años. Sigue siendo culpa de Sosin, sigue siendo la ambición de Sosin lo que trajo esa destrucción al mundo, pero también hay que decirlo, ya lo podemos decir, ya lo confirmó el libro, lo dejó medio visto en esta novela. También fue culpa de Roku por haberse cegado tanto por precisamente el vínculo y el reemplazo a dicho vínculo que representó Sosin en su vida. No juzgo a Roku por eso. Era una carga bien pesada. Darte cuenta que el reemplazo que hiciste a tu hermano es un monstruo debe ser una de las cosas más difíciles del mundo. Pero que haya tenido tanta negligencia, perdónenme, no nos deja de otra más que catalogar a Roku como el avatar más imbécil. Y esas son todas las teorías banda que descartó el libro de Roku. Nos estaremos viendo el día de mañana, jueves, con todas las teorías que confirmó el libro de Roku. Y son bastantitas, y me voy a brincar algunas que no son tan relevantes o tan grandes y solamente voy a hablar de las más importantes, pero vaya que Randy Ribai llegó y le preguntó a los creadores ¿Puedo volver estas mamadas que han estado en el fandom por décadas canon? Y los creadores les dijeron ¡Órale va! Así que atentos al contenido de esta semana especial de Roku. Y nada más que agregar, yo me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. ¡Adiós!